hola amigos y bienvenidos de nuevo hoy hablaremos de de medos de mir y august hancock y sobre la crisis que están atravesando a pocos meses de haber contraído matrimonio pero antes te recuerdo que te suscribas a mi canal activen la campanita de notificación para que reciba las últimas novedades de tus series y artistas turcos favoritos ahora sí comencemos de medos de mir habla por primera vez sobre su crisis matrimonial es cierto que hay problemas aunque de medos de mir reconoce los problemas la actriz niega que se haya marchado de casa la prensa turca aseguró que la actriz abandonó la casa familiar tras una discusión con su esposo la actriz ha anunciado que emprenderá medidas legales contra aquellos que publiquen informaciones falsas apenas unos días después de que saltara la prensa la noticia de su crisis matrimonial como un hancock de medos de mir se ha pronunciado por primera vez la actriz protagonista del gran fenómeno turco erkenzi kuz ha hablado con los periodistas al abandonar el sed de rodaje de su nueva serie y ha sorprendido a todos con sus sinceras declaraciones sobre el momento que está viviendo y reconoció que está pasando por algunas dificultades es cierto que hay problemas en nuestro matrimonio pero todo matrimonio tiene problemas ha señalado la actriz casados desde el año pasado en agosto los rumores sobre un distanciamiento entre la pareja empezaron a circular hace unas semanas en varios medios turcos que aseguraban que la actriz se habría marchado de casa molesta por el comportamiento de su marido durante su fiesta de cumpleaños algo que según ha revelado de mir es falso los problemas existen pero en ningún caso he regresado a la casa que tengo y donde vivía de soltera una zona cerca a los grandes centros financieros de estambul y que se ha convertido en uno de los barrios más ricos y lujosos de la capital turca las acusaciones de que me fui de la casa y volví a mi antigua casa no son ciertas no ha pasado tal cosa ha contado la actriz que ha pedido a la prensa el máximo respeto en nuestra vida privada y es un tema muy sensible quiero que todos respeten eso además de negar que ha abandonado la casa en la que vive con su marido la actriz ha querido ofrecer una prueba contundente y ha publicado en su perfil de instagram una fotografía que acabaría de una vez por todas con todas las especulaciones en la imagen que no ha pasado desapercibida para sus seguidores la actriz posa sola pero deja ver uno de los rincones de la casa que comparte con el comunicado de la actriz a través de las redes sociales aunque el evento de moda ha sido por primera vez en que la actriz ha respondido a los periodistas horas antes emitía un comunicado a través de sus redes sociales en el que se revelaba contra todas las informaciones que habían sido publicadas los días anteriores que si bien en parte eran ciertas son algo privado es tan fácil engañar a la gente vergüenza por tu lenguaje violento y vergüenza por tu falta de escrúpulos si bien estamos pasando por momentos difíciles no se debe olvidar el sufrimiento y ser solidarios me da vergüenza hacer esta declaración debido al abuso verbal realizado bajo el nombre del interés de mi vida privada y la de mi pareja señalaba la actriz muy molesta con las publicaciones de estas noticias sobre su relación advertía que a partir de ahora tomará medidas legales ante este tipo de informaciones haré responsable a quienes me pongan bajo sospecha de ahora en adelante lucharé contra todo tipo de calumnias a través de la ley suficiente es suficiente sanjaba en su comunicado pero las informaciones sobre su crisis matrimonial no ha sido lo único que ha hecho estallar a la popular actriz en estos días cuando a la salida del rodaje los periodistas le preguntaban sobre la supuesta relación de la actriz casada con un conocido director también casado la actriz ha asegurado que no va a permitir este tipo de infamias y ha insistido en que está dispuesta a tomar medidas legales presentaré una demanda en representación de todas las actrices casadas y solteras y seguiré hasta el final dijo de mir que a través de sus redes sociales ya se había mostrado muy irónica respecto a este tema estáis bromeando todas las actrices casadas tienen que hacer una declaración que diga yo no soy ella de medo de mir es una de las actrices más populares de turquía y tras protagonizar pájaro soñador con can yaman su fama traspasó las fronteras la actriz se casó el año pasado con un cantante bastante conocido en su país como es obuskan kok la ceremonia fue todo un acontecimiento y contó con importantes invitados pero no todo es color de rosa para la protagonista de pájaro soñador y la relación con obuskan no pasa su mejor momento de med fue una de las actrices más activas para ayudar a las víctimas del terremoto también acaba de estrenar su nueva serie llamada mi nombre es fara con en jim and yurek por eso es importante para sus fans saber que todo esté bien en su vida tanto personal como profesional pero la actriz ya aclaró a los medios que sólo se trató de una crisis propio de todos los matrimonios y que no dará más declaraciones respecto a su vida privada por eso ha pedido respeto y que no inventen mentiras sobre su relación y